Una vez más, estoy con todos ustedes. Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Veracruz en alerta. Nos encontramos al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz, aquí justamente en una gasolinera denominada Real 5, ubicada aquí sobre la carretera libre Veracruz-Jalapa, como referencia a unos cuantos metros pasando la entrada a Oluta, en donde hace unos momentos se acaba de registrar la volcadura de este trailer. Afortunadamente el operador resultó ileso. Es de la empresa Dupont. Ya se encuentran aquí los bomberos municipales quienes vinieron a encapsular el combustible regado. Nos comentan que la caja metálica viene llena. No hay personas lesionadas a pesar de lo aparatoso de esta volcadura. Es de la empresa Dupont. Aquí ya están los bomberos atendiendo el siniestro. Asimismo, ya hace unos minutos se acaban de retirar los elementos de la Guardia Nacional de la División Carreteros, quienes vinieron a tomar conocimiento, pero ya se retiraron debido a que se encuentra dentro de esta gasolinera. Ahí estábamos dialogando con los representantes de esta empresa y nos comentan que al parecer el chofer iba a exceso de velocidad y el peso de la carga provocó que se la diera, que terminara volcado en esta parte de la gasolinera. Repito, estamos justamente sobre la carretera libre Veracruz-Jalapa, a unos metros pasando de la entrada a Oluta. Asimismo, les llevamos el reporte de un accidente que se registró ahí sobre la carretera Paso del Toro Alvarado, muy cerca de la entrada a la congregación de Los Robles. Hubo personas lesionadas, fueron atendidos ahí por protección civil del municipio de Medellín de Bravo. El accidente estuvo aparatoso, estuvo fuerte. Y ahorita nos encontramos justamente aquí en el patio de esta gasolinera, donde se registró la volcadura de este trailer. El operador resultó ileso, a pesar de aquí de la volcadura de este trailer. No hay personas lesionadas, viene cargado. Ahorita ya están solicitando ahí la intervención de grueros para poder enderezar esta unidad. Es una unidad King World. Ahí está la información, compartan, apóyennos con un like para mantener informados a todos los veracruzanos. Estamos al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz. Ya no estamos viendo al chofer, me íbamos a entrevistar al chofer, pero creo que ya se fue de aquí. No lo veo, pero resultó ileso. Ahí están las imágenes. Ahí estamos viendo el acerrín que ya los bomberos esparcieron para encapsular ahí el combustible, el diésel que fue regado. Al parecer no es que se quedara sin frenos, sino venía exceso de velocidad al ingresar a esta gasolinera. Y el chofer decidió volantear y el peso de la carga hizo que volcara. Ahí estamos viendo las imágenes. Estamos ubicados aquí en esta gasolinera que está sobre la carretera Veracruz-Jalapa, a unos metros pasando la entrada a Uluta. Ahí están las imágenes, estamos al pendiente. Continuamos informándoles este viernes, viernes 19 de noviembre. Es de la línea Dupont, así dice la empresa Dupont. Es en esta gasolinera que está pasando la entrada de Uluta, de la congregación Uluta, aquí al poniente de la ciudad, sobre la carretera federal, Vía Libre-Veracruz-Jalapa. Ya estamos a unos, a un par de kilómetros también llegar al crucero de Libramiento Paso del Toro Santa Fe. Bueno, dice muy buenas tardes, gracias por conectarse. Ahí apóyenos para compartir, para darle un like. Ahí para llegar a más, a más personas. Esa es la información que les tenemos a todos ustedes. Gracias, gracias por conectarse. Hace unos momentos, ahí para los que estaban ingresando, tuvimos conocimiento de un fuerte accidente, ahí sobre la carretera Paso del Toro Alvarado. Ahí cerca de la entrada a la congregación de los Robles, dos vehículos particulares. Hubo personas lesionadas. Ahí fueron atendidos por personal de protección civil de Medellín de Bravo. Asimismo, llegaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento. Ahí estamos viendo la volcadura de este trailer. Ahí están. Ahí están los daños. Gracias a todos por conectarse, por sus mensajes, por sus saludos. Que tengan excelente tarde. Aquí están los daños. La ciudad de Andalucía aquí nos están comentando los bomberos que estos extintores fueron acercados por el personal de aquí de la gasolinera hay como medida de precaución por si comenzaba a incendiarse afortunadamente no pasó mayores, el chofer resultó ileso ya en estos momentos se están retirando el personal de bomberos municipales pues de la información que les tenemos a todos ustedes que tengan excelente tarde, continuamos al pendiente trabajando para llevarles la información más destacada que acontece aquí en el puerto de Veracruz tengan excelente tarde, se van a comer provecho, continuamos nos vemos pronto, buena tarde